quizás lo que haga es que sea un una partida completando los retos de la semana o cosas como eso vamos a traer el directo de Aper muy buenas a sus amigos, te he visto esa yo, me lo conocen como pembers chicos, nos han encontrado antes de regresar al canal y chicos toca toca blogcito, update del canal, saber un poquito cómo van las cosas mejorando estamos hoy a día 2 de marzo y ayer lo logramos chicos, lo logramos, llegamos a 10.000 suscriptores chicos, gracias a todos por por hacer lo posible y en este vídeo va a tener de fondo una partida de phantom forces que grabé, muchos de ustedes probablemente la recuerden, la grabé con muchos suscriptores, de hecho pueden ver el chat está lleno de suscriptores y olvidé grabar el micrófono, así que dije no la voy a borrar, grabaré otra cosa y usaré esto como se estaba acercando ya el marzo pues dije que sí, así que esta es la partida que jugué, estuve jugando un poquito, espero que les guste la partida de fondo, se vienen más partidas por ahí pero hoy vamos a hablar de un poquito de las cosas que vienen nuevas para el canal, lo primero que quiero mencionar es darle las gracias otra vez a todo el mundo por suscribirse al canal, gracias a ustedes lo hemos logrado y es gracias solamente a ustedes y aún hay mucho para hacer chicos, porque me llegó la, estoy verificando un poquito las analíticas del canal y todo eso y las analíticas del canal me dicen madre mía que partidazo y las analíticas del canal me dicen que todavía más del 60% de los views que tengo no son de suscriptores, sino que son de personas que no están suscritas al canal, así que chicos, ya lo saben, me gustaría muchísimo que todas esas personas que ven el canal sin suscribirse, me den a suscribirse porque por ahí vienen nuevos sorteos, nuevas cositas, así que ya lo saben chicos, pero de verdad a todos los que se han suscrito, a todos los que han dejado su like, a todos los que me han enviado felicitaciones por Twitter, por Facebook, por aquí mismo por YouTube, en las publicaciones, de verdad, les agradezco muchísimo el apoyo y todo el cariño que me han dado en estos últimos meses y años, así que prontito, prontito, prontito se vendrán grandes cosas y eso es lo que quiero hablar ahora, ¿no? se vienen dos grandes cambios para el canal, no dos cambios sino cosas adicionales que voy a traer se vienen ahora los videos de los viernes, que probablemente sea, la partida de lo que sea, va a ser en 2.0, que es algo que me estuvieron pidiendo bastante, me estuvieron pidiendo que hiciera videos en 2.0 los directos, pero los directos no puedo hacerlo porque mi internet no me permite hacerlo, si lo hago pues se crashea o va con mucho retraso el directo y eso no es lo que queremos, ¿no? así que por eso no hago los directos con cámara lo que vamos a hacer es que los viernes voy a hacer los videos con cámara y adicional van a ser con estreno o con premiere ¿qué significa eso? que van a tener la oportunidad de chatear conmigo mientras están viendo el video, mientras están viendo la partida pueden hablar conmigo, preguntarme, estaré en el chat del estreno durante la media hora que se estrena el video eso va a ser solamente los viernes, va a ser como un video especial, aunque sea una partida de Phantom Fuerces normal y corriente pero vamos a tener pues la ventaja de que voy a tener el premiere y va a ser en 2.0 así que si da la casualidad hay un cabreo pues me van a ver aguantando las ganas de romper el teclado o todo eso así que yo creo que va a ser muy divertido chicos, yo quiero que ustedes me den la opinión, si les gustaría, que les gustaría, que tal y todo eso y el otro cambio que tengo pensado es que voy a empezar a traer un día, un día de la semana lo voy a sacar para traer juegos de móvil me gustaría traer Fortnite móvil, me gustaría traer PlayerUnknown, Pimpair, cualquier otro juego de móvil que les gustaría que trajera al canal me lo ponen en los comentarios y yo encantado vamos a sacar un día, no sé si los sábados o los martes o algo así de la semana grabaremos algún juego de móvil y lo traeremos al canal, ¿por qué? porque quiero incluir un par de juicios más al canal, quiero traer un poquito más de variedad que es lo que más a mí me gusta, que es traer variedad al canal y para que todo el mundo esté complacido, no todo va a ser Phantom Forces y Apex o Fortnite otra cosita que quiero mencionarle adicional a esto chicos, es que voy a estar también trayendo más juegos de Roblox, he visto unos cuantos jueguitos, de hecho para los que no lo tengan, en la descripción está mi servidor de Discord y anoche estuve cerca de una horita y media con los chicos hablando por chat de voz y estuvimos hablando sobre nuevos juegos de Roblox para traer al canal y me dijeron unos cuantos por ahí que pueden estar interesantes Roblox, Arsenal, todo eso me gustaría traerlo al canal en algún momento así que, si tienen algún juego, lo mismo, si tienen algún juego de Roblox que les gustaría que trajera me lo ponen en los comentarios, sobre todo para los comentarios porque eso es lo que queremos, traer más y más cantidad de videos y más cantidad de cosas que les gusten a ustedes chicos se ponen de acuerdo en los comentarios, que juego les gustaría, le dan like a los que la gente comente por favor para saber cuál es el que más apoyan otra cosa es que vamos a continuar haciendo las partidas comunes y corrientes de Fortnite, Apex y Roblox vamos a estar haciéndolas de manera rotativa es decir, jugaremos Fortnite y luego el otro día tendremos Roblox y al otro día tendremos Apex y volvemos con Fortnite y así continuamos y así nunca tendrán, la idea es no tener dos días corridos de videos hasta que llegue el verano que es donde tengo pensado, y esto lo digo ahora pero no sé si va a ser posible tengo pensado para el verano hacer dos videos diarios una partida de Phantom Forces o una partida de Roblox y un video adicional no lo estoy confirmando, no estoy diciendo nada, lo digo que estoy evaluando las opciones si YouTube sigue creciendo para mí y me siguen apoyando chicos yo creo que para verano voy a poder hacerlo, voy a poder quedarme aquí en mi casa y grabar dos videos diarios, sé que lo puedo hacer a ver si ustedes lo apoyan, pues si les gusta la idea pues puede ser que en verano, empezando en junio, podemos hacer eso otra cosita, los directos serán de variedad, vamos a tener un poquito de variedad de los directos a qué me refiero, no todos los directos van a ser de Phantom Forces vamos a intentar traer ahora que salió la nueva season de Fortnite me gustaría hacer un directito de Fortnite de vez en cuando porque nunca está mal y se puede venir algún fail, quizás lo que haga es que sea una partida completando los retos de la semana o cosas como eso vamos a traer directos de Apex en el cual voy a intentar ganar las partidas y todo eso pero puede que traiga directos de otros juegos como lo son el Metro que me lo estoy pasando en Twitch para todo el mundo que le interese también está en la descripción el enlace otro juego que podría traer al canal podría ser en directo, podría ser The Division que ahora mismo me acaban de regalar la beta y estoy por empezar a grabar la partida para mañana que quiero traer The Division para mañana otra cosita que quiero mencionarles voy a abrir nuevos espacios para mods ¿cómo va a funcionar? durante esta semana voy a poner voy a poner un requisito, un foro una serie de preguntas ¿no? en el cual va a preguntar ¿cuándo conociste el canal? ¿desde hace cuánto tiempo ves mis videos? ¿ha sido moderador de algún otro canal? ¿si eres moderador en cuál canal? ¿por qué quieres ser mod? ¿esperas alguna recompensa a cambio? todo eso, va a ser como un tipo de encuesta la van a llenar todo el mundo me van a decir cuál es su nombre del canal de YouTube lo voy a buscar porque YouTube me permite buscar la actividad de alguna persona en el canal así que puedo buscar su nombre y ver cuántas veces ha comentado en el canal y todo eso lo que quiero para mods es una persona activa que esté pendiente al chat de los directos no tiene que estar en todos los directos porque sería demasiado espero que por lo menos esté por ahí en el chat o en los directos o por lo menos en los videos pues comente verifique los comentarios y le eche un vistacito y si hay alguno que pregunta algo que el mod lo sepa pues le pueda contestar y esas cosas así eso es lo que tengo pensado por el momento tendré todo el mes de marzo para escogerlo así que lo que estoy buscando es eso chicos se los dejo saber desde ahora por si a alguno le interesa yo pienso que todo el mundo por igual tiene la posibilidad de ganar obviamente como no quiero que se llene todo de mods pues voy a ir eliminando algunos moderadores que hacen meses que no veo por el canal por si hay que oír razón le voy a quitar el mod porque tampoco quisiera que en algún momento esa persona regrese y entonces tenga 15 mods en el chat y 10 personas viéndolo porque tampoco es así así que voy a eliminar unos cuantos de los primeros mods que di y escogeré otras cositas así que pues bueno chicos esto era lo más importante que quería comentarles voy a recapitular rapidito por si alguno se perdió igual que yo lo primero es darle las gracias a todos por llegar a los 10.000 subs se vienen cositas grandes por ahí se vienen sorteitos ah otra cosa que quiero mencionarles no hables nada del especial vamos a tener del especial dos partes del especial la primera parte del especial va a ser un directo de 5 horas la próxima semana el día todavía no lo digo pero va a ser el fin de semana o sábado o domingo en el cual vamos a estar jugando de todo vamos a estar jugando Minecraft vamos a dar un recorrido por los 10.000 subs más o menos como lo quiero llamar vamos a jugar Minecraft vamos a jugar Roblox vamos a jugar On Turn vamos a jugar quizás Fortnite y otra hora que no sé cuál jugaremos así que ya veremos cómo lo hacemos vamos a tener sorteos en ese directo de 5 horas vamos a sortear claves de juego puede que sorteemos aquí allá depende de cuánto dinero tenga pues puede que sortee un pase de batalla de Fortnite o sortee Robux y skins y cosas no sé cómo lo voy a hacer ya veremos cómo lo hago pero eso será la semana que viene lo voy a avisar si usted se quedó hasta esta parte del video espero que comente yo escuché lo que dijiste del especial y le voy a dar un corazón bien chido a los que se fueron a los primeros 5 minutos pues no se llevan nada y la segunda parte del direct del especial va a ser un video que voy a grabar con mi novia en el que vamos a estar jugando al Overcooked que es un juego de competencia de cocina que es muy gracioso y es uno de los juegos que el primer juego que jugué con mi novia así que puede quedar muy bien puede quedar muy bien porque vamos a vamos a intentar hacerlo lo más competitivo posible a que seamos en equipo pero nosotros somos bien competitivos así que vamos a ver cómo lo hacemos y quién gana eso puede estar interesante eso será durante la próxima semana como les digo chicos disculpen que no haya tenido esto ya listo en los especiales pero es que no me esperaba llegar tan rápido estuve mirando las analíticas y la última semana de febrero hicimos 223 suscriptores chicos o sea yo pensé que me iba a tardar yo esperaba que iba a llegar a los 10.000 subs para el 15 para el 15 de marzo 15 y 16 de marzo que era más o menos lo que me decía les haría pero no avanzamos muchísimo más así que de verdad chicos lo único que les quiero decir es de verdad muchísimas gracias a todos por el apoyo del canal espero que lo hayan pasado muy bien espero que lo hayan disfrutado si tienen alguna pregunta duda cualquier cosa que me quieran dejar saber no duden en hacerlo chicos de verdad porque estoy a su disposición me pueden escribir por Twitter por mensaje privado o me pueden escribir un tweet y taggearme con el nombre lo que les interese saber y los voy a ayudar me pueden escribir a Facebook pero Facebook normalmente no lo reviso porque tengo mucho spam en Facebook y no me interesa mucho pero me pueden escribir por Twitter me pueden escribir por comentarios de YouTube comentarios de YouTube estoy intentando contestarlo ahora mismo tengo una media de dos horas para contestar los mensajes así que no estoy tan mal y estoy bastante pendiente chicos de verdad se lo agradezco a todos por el apoyo por el por el inmenso inmenso apoyo que me están dando se los agradezco muchísimo chicos y espero que sigan aquí en el canal se vienen grandes cosas se viene un mejor micrófono para no debes vender del que tengo ahora mismo se viene mejoras gráficas para poder traer juegos en alta calidad se vienen puede que se vengan videos en 1080 60 FPS se vienen muchas cosas chicos así que nada espero que hayan disfrutado de este video lo dejo por aquí y hasta el próximo video chicos adiós chau